Música De golpe como cuando estaba mozo Que cuando pegaba un grito, cámara Bajaba la cara el otro Parpadeaba la muerte, formaba un alboroto Y gritaba la hombrería Ahora siempre soy el joropo Yo no es que me sienta viejo Pero tampoco ojo justo así como usted me ve Le vuelo las piernas a un bóndor Si el querer es consagrado Olvidar es lastimoso Por cariño lisonjero Mi corazón está roto Adiós muerto al sentir Adiós mi palmite poco